¿Qué tal? Bienvenidos a Los Deportes. Esta noche arranca la final de la NBA entre los Milwaukee Bucks y los Phoenix Suns en Arizona. Son las finales, uno espera lo mejor de ellos y nosotros buscamos contrarrestar eso con nuestro mejor juego, afirma el head coach de los Suns, Monty Williams. El conjunto de Phoenix está buscando el primer título de la franquicia. Sí, ha sido una montaña rusa de emociones, dijo el entrenador de los Bucks, Mike Bodenholzer, eso refiriéndose a las demás series que han jugado en la presente post-temporada. El conjunto de Milwaukee solo tiene un campeonato, el que fue obtenido en 1971. En la Liga MX, André Pierre Guignac se despide de sus compañeros de Tigres y es que fue convocado para jugar con su país, Francia, en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahora es más un objetivo que un sueño porque ya digamos que lo realicé, pero sí es importante poder jugar las competiciones importantes a nivel internacional. En la NFL, el quarterback Trevor Lawrence firmó su contrato de novato con los Jacksonville Jaguars. El mismo es de cuatro años y 36.8 millones de dólares, el cual incluye un bono por firmar de 24 millones 100 mil dólares. El convenio también tiene una opción para una quinta temporada. Hasta aquí los deportes, seguimos.